Vuelve el proyecto de trasladar la capital a la Patagonia. Nacho, dejáte de hinchar las pelotas. No, sí, va en serio. ¿Y qué están haciendo? No, hemos hablado con Elba Rulete. Elba Rulete está viva, yo ni sabía. Elba Rulete y su marido fueron los autores de ese proyecto faraónico. Fue de Alfonsín. Fue de Alfonsín. Que esto fue así, fue un proyecto ultra secreto, ultra secreto de Alfonsín. Y había un senador rionegrino, yo no quiero decir el nombre porque está vivo todavía, ya muy adulto mayor. Muy afecto a las fiestas, al champán. ¿A Pizzi y Champán? Fue previo, porque estoy hablando del año 80 y monedas. Era Carlos Pizzi y Champán. Sí, sí, este era un tipo, un dirigente político de Bariloche. Y en nada, y de copete se le escapa esto delante del corresponsal de un medio nacional en Río Negro. Bueno, lo trabajaron un poco, a las dos semanas fue super noticia, bueno, y tuvieron que apurar todo. Esto fue del año 86. Entonces, le digo, bueno, pero ¿y quién está trabajando con esto? Y me da el nombre del técnico que está trabajando en este tema. Lo llamo, lo conozco, hablo, lo conocía antes, hablo con él. Es el vicegobernador de Chubut, Gustavo Mena. Gustavo, y esto, es que están las leyes vigentes, me dice. ¿Cómo le digo? Sí, dice, la ley de traslado de la capital a Viedma está vigente. Y las leyes de Río Negro y Bahía Blanca, perdón, y Buenos Aires, que cedían terrenos para la nueva capital, que se va a llamar Distrito Federal Viedma Carmen de Patagones, están vigentes. O sea que son leyes que están vigentes al dope. Bueno, entonces pregunté, pero esto no va a suceder, como me dijo Ignacio Noche, esto no va a pasar nunca. Y bueno, pero la pregunta es, ¿por qué a Milley le interesa esto? ¿Sabés lo primero que dijo Milley? Dijo, es genial, y nos divorciamos de Comodoro Pi, lo dejamos los jueces acá, y nos vamos a la Patagonia. Así que andan con eso. Yo te digo que si lo usa, le va a servir de cortina de humo, para desviar la tensión, o ponemos a hablar de esa boludez y listo. Sí, pero yo no sé, a mí me removió emociones, porque el proyecto era mucho más que mover la capital del lugar, era descentralizar el país, sacarle a ese monstruo en el que se iba a convertir años después el AMBA, digamos, el poder administrativo del país y moverlo a otro lugar. ¿Te acordás que Alberto hablaba de las capitales alternativas? Sí, bueno, Alberto es un alien. Pero, por ejemplo, Brasil, Brasilia no sirvió para nada en realidad. A ver, es como si nunca le quitaste, por ejemplo, el poder económico a San Pablo. A San Pablo. Es imposible, ¿entendés? Por más que hagas un acting, y Brasilia es un invento que no... Ahí está, qué sé yo, ¿no? No fue un boom en Brasilia para Brasil, ¿entendés? Y San Pablo es San Pablo, y Río es Río, y las grandes ciudades de Brasil siguen teniendo el poder económico y simbólico. ¿Quién habla de Brasilia? En unos días viene de vacaciones un colega, que me contactó en estos días. Nos conocimos de muy jóvenes tocando en bandas de rock. Él con el tiempo se hizo... Yo no sabía que él era periodista, me enteré hace, no sé, 20 años, y se especializó en temas de economía, y cuando surge el Mercosur se fue a vivir a San Pablo. Así que es un súper especialista de temas económicos de Brasil. Y, bueno, viene a Mendoza atraído por el fenómeno del vino. Me contaba, entre paréntesis, que en Brasil, en los restaurantes y en los supermercados, el vino chileno nos caga trompadas en las góndolas. Hace años, sí. Dice que el vino argentino tenés que pedirlo, que no lo ves. Sí, el chile nos lleva una ventaja, digamos, de importaciones. Bueno, pero viene atraído por los precios y qué sé yo, y así que lo vamos a traer acá a hablar de... Yo le quería preguntar esto que vos decís, Brasilia, ¿no? Hay países que tienen capitales administrativas y capitales económicas, industriales. Pero, a ver, habría que preguntarle, ya que estamos, lo tenemos acá al lado, a Chile, cómo le fue con el traslado del Congreso a Valparaíso, por ejemplo. Porque yo alguna vez leí que estaban como arrepentidos del traslado del Congreso. Y te arma quilombo, viste, tenés la administración como dividida. Bueno... Yo te digo una cosa, vos trasladés la capital a Vidma, ¿qué hacés con la Casa Rosada? Bueno, el proyecto de ley... No, la ley que está vigente establece todo eso. Qué pasa con los activos, qué pasa con el matrimonio, qué pasa... Yo me la leí anoche porque me dio tanto interés y me removió tantas emociones recordar... Íbamos a ponerle una bisagra a la historia. O sea, aquí se van a volar los piqueteros, todo eso. Bueno, porque no van a poder ir a Plaza de Mayo, van a tener que ir a bien. No, bueno, pero pueden cortar la ruta 3 y aíslan a la Argentina. ¿Sabes lo que ir a hacer? Yo estaba mirando eso en el mapa. ¿Cómo llegás acá? Al Distrito Federal, Vidma Carmen de Patagones, llegás por la ruta del río Colorado, o llegás por el sur o por el norte por la ruta 3, cortás la ruta 3, listo, ya está. Claro, por eso, ahí le cagás la fruta a todos los que hacen protesta en Plaza de Mayo, ¿entendés? Porque haces, ¿qué es lo de la Casa Rosada? Un club de bridge, ponele. Entonces van a tener que ir todos a protestar a Vidma. Bueno, van a tener que ir todos al protestódromo en Vidma, que Vidma tiene, entre Vidma y Carmen de Patagones no llegan a 100.000 habitantes. Por eso. Y están divididos por el río Negro, son dos ciudades gemelas divididas por el río, ¿no? Aparte un país tan mal conectado, con tan malas rutas. Bueno, ese es otro tema. Tendrías que tener un país primero para llevar la capital allá. Hace unos años, un grupo de constitucionalistas y de economistas escribieron las 20 medidas que se necesitan para federalizar el país. La número 20 y cereza del postre es trasladar la capital a Vidma. Para los mendocinos sería un embole, porque son 300 kilómetros más que Buenos Aires. Sí, además, porque aparte, a Buenos Aires vos tenés, entre otras cosas, todos los vuelos comerciales de aviones. Sí. ¿A Vidma quién va a ir? Vos sabés que Vidma es una ciudad, a mí no me gustaba, es una ciudad desangelada. Esas capitales frías, este, no... Bueno, pero bueno, le decía administrativamente, si cumple el rol administrativo no importa que sea desangelada, porque le da el glamour del poder, empiezan a ir todas las chicas de Alberto a Vidma, qué sé yo, pero... Jajajaja. Tendrías un glamour, empezás a poner cabarutes alrededor. Viste que el poder da esa cosa turbia, ¿no? Vos sabés que... Da eros el poder, ¿o no? Bueno, anoche lo... Sigue, Pancho. Anoche te erotiza el poder. No, claro que sí.